En Inverte B, avance, avance de noticias. En el año 2020, los dominicanos tomaron una decisión trascendente al elegir a Luis Abinader como presidente. El presidente Luis Abinader ha propiciado un gobierno que se ha caracterizado por un manejo honesto, transparente de los recursos públicos y además, y lo es muy importante, ha fortalecido la institucionalidad democrática. En ese contexto, nos encontramos justamente ahora en el punto medio, en el punto en el cual es necesario continuar este proceso de cambio que se ha iniciado. No podemos volver atrás, no podemos volver a esos gobiernos de los 16 años anteriores que se caracterizaron por la corrupción, la impunidad y el secuestro de la institucionalidad democrática. Mi trabajo en el Senado es precisamente profundizar el cambio que se ha iniciado, consolidarlo, trabajar para que este cambio se haga irreversible, para que no tengamos nunca más que volver atrás, para que fortalezcamos nuestra democracia y nuestro país y sus instituciones. Pero esa gran tarea no la puedo realizar solo, para eso necesito el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas y particularmente de los capitaleños. Por eso, este 19 de mayo te pido que vote por Luis Abinader para la presidencia de la República y por mí, este servidor Guillermo Moreno, para la Senadoría del Distrito Nacional. Y no te arrepentirás. Candidato Fernández, sus palabras de cierre. Muchas gracias. En este momento no le quiero hablar solo a los capitaleños, le quiero hablar a todos los dominicanos. Este debate ha servido fundamentalmente para que se comprenda nuestra visión de país, pero sobre todo para que pudieran contrastar nuestras ideas y nuestras propuestas respecto a las del candidato oficialista. Evidentes disidencias, aunque algunas coincidencias. Pero lo más curioso de todo es la atención que concita ya a nivel nacional esta candidatura a la Senadoría de la Capital. De eso se encargaron ellos, de darle una dimensión en la que esto se ha convertido en una especie de un todos contra uno. Mi visión, mi filosofía, más bien debe ser de que nos unamos todos para trabajar por uno. El Santo Domingo que queremos, la ciudad que soñamos y la capital que realmente anhelamos. Han querido hacer esta contienda electoral una especie de batalla entre los buenos contra los malos. Los buenos bajo su lógica, por el respaldo que tiene del presidente, y los malos en mi caso por el respaldo de mi candidato presidencial. Y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la Biblia. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos en esta tierra que Jehová, tu Dios, te da. El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público, mejor dejo a la política, porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero que es lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores, que le haga un llamado a mi principal contrincante, para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo, y pretender dividir toda una familia. No todo en política se vale para querer ganar un cargo público. En ese sentido, le solicito a los capitaleños que valoren esta propuesta, que le acompañe no solo la energía propia de la juventud, sino también cuatro años de experiencia legislativa en mi paso por la Cámara de Diputados, para que pronto y de una vez por todas logremos lo que le vengo diciendo hace rato, que juntos lograremos la capital que queremos y nos merecemos. Muchas gracias, buenas noches. En Inverte B, avance, avance de noticias.